Buenas tardes Buenas tardes, gracias por estar acá Lo primero que tengo que decir es agradecer al club La posibilidad que me dan de trabajar aquí Me encontré un grupo de jugadores muy bien predispuestos Sin ningún tipo de objeciones para nada Esperamos ahora a partir del día lunes tener plantel completo Para los muchachos que todavía no han regresado Y bueno, después alinearnos todo de manera conjunta Detrás de los dirigentes y a la parte del cuerpo técnico A la parte de los jugadores Para completar el objetivo de mantener al equipo en primera división Es lo único que a nosotros nos preocupa Lo que nos ocupa es que vamos a poner toda la energía Y todo lo que podamos tener a nivel de capacidad y esfuerzo Para lograr eso No puedo decir que necesitamos estar todos juntos Son momentos que son difíciles O sea, en esto del fútbol no hay nada que sea sencillo Pero sí que estamos acostumbrados a pasar este tipo de situaciones Y creemos que estamos con las comisiones Y nos vamos a colaborar para sacar esto adelante Todos los que estamos en la parte del fútbol Sabemos cómo son las instituciones Cómo se manejan Santiendo tiene una dirigencia que hace muchos años Está en el club Uno cada vez que viene ve algo diferente Ve el crecimiento Y la situación en general es completada para todos los tipos Y a veces no se puede salir de esa meta Yo confío plenamente en la diferencia de Sanmiento En el plantel de jugadores que tiene también Todo lo realizó también para venir Y son momentos difíciles a nivel país A nivel del fútbol argentino Y nosotros somos del fútbol argentino Entonces a veces hay que comprometerse con los clubes Que hicieron las cosas bien durante mucho tiempo Que por ahí, como digo, en general es un momento lo bueno Pero nosotros estamos para acompañar, para poner el hombro Y con muchísima confianza de que todo se va a solucionar Yo como es algo incierto, no quiero tener un esfuerzo Sí, está, bueno, estaba Luba, está Nuevas Que juegan esa posición Y de todas maneras vamos a hacer un análisis En teoría del plantel La conformación que tiene Y qué es lo que necesitamos como prioridades Para dentro de las posibilidades que tiene el club De salir a buscar refuerzos Pero vamos a tomarlo el tiempo con tranquilidad Porque son solo dos posibilidades Y tenemos que tratar de que sean verdaderamente refuerzos Que sean un complemento bueno para el plantel que tenemos Para eso nosotros necesitamos hacer una análisis Viendo a los padres que si bien uno los conoce O sea, tenerlo en día a día, verlo en acción Definir todas sus características Va a ser que nosotros tomamos la decisión en conjunto De ver cómo nos reforzamos y en qué posición Fernando, teniendo en cuenta